Música Jem de Estudios presenta a la nueva era musical, explosión latina Jem de Estudios presenta a la nueva era musical, explosión latina Jem de Estudios presenta a la nueva era musical, explosión latina Jem de Estudios presenta a la nueva era musical, explosión latina Solamente en tu sonrisa yo puedo ver, lo juro y tierno quiero tener, de puro amor, de puro amor, de puro amor. Y es que es tan difícil olvidarte, porque en tu cuerpo lo aprendí de memoria, y que busqué en la huella de tus labios, y en el rojo terciotelo de tu boca, y es que en ti no existe ni un mañana, ni un después, sin ti, amor. Estoy pegado, no duermo ni estudio, me estoy cuenta, tu eres mi refugio. Todo pregunta, que te esta pasando, para en un rato, solo estoy pensando, hay que dolor, de puro amor, de puro amor. Debo arriesgarme, a contarles todo, es mi valor, quien dice hazlo pronto, por este amor, que siento en el fondo. No me castiguen, lo vivimos todo, no por favor, de puro amor, de puro amor. Siento tus manos, siento en tus labios, sabor a piel, en tu sonrisa yo puedo ver, lo juro y tierno quiero tener. Un bello recuerdo de ayer, una sonrisa tierna de tu mirada, un dulce beso de tu labio, una palabra tierna de tu voz, en resumen, eres el amor de mi vida. Música Música Gracias por ver el video.